Universidad Central del Ecuador Semiótica, semiótica no verbal Integrantes Doménica Bonifaz, Emilica Nizares, Marco Criollo, Adamari Forrero, Jennifer Morales, Ana Naula y Tami Apáez Proyecto supervisado por la Magíster Jimena Grijalva y María José Gutiérrez Descripción sobre el espacio en donde reside Resido en la Argelia Media, un barrio ubicado en el sur de la ciudad de Quito Mi casa se encuentra cerca de la avenida principal La entrada a mi domicilio es de pavimento Con el tiempo ha tenido un desgaste evidente debido a la alta frecuencia de vehículos Lo que ha provocado la aparición de varios baches De igual forma, las veredas se encuentran en mal estado gracias al deterioro de los años Por lo cual resulta normal observar como la hierba verde se apodera de toda la acera Incluso existen varias grietas que incrementan con los años En las mañanas, cuando miro por la ventana, siempre puedo apreciar las inmensas montañas verdes de mi barrio Son las más bonitas, su color transmite tranquilidad, calma, esperanza y frescura Del mismo modo, al observar el fondo de mi calle, es posible ver un parque que sobresale por poseer juegos fabricados de metal Este espacio también posee una cancha grande que sirve para practicar deportes como el básquet, fútbol y boli Por otro lado, la ciudad de Quito se caracteriza por sus ostentosas edificaciones Que hasta cierto punto han dejado de lado el estilo colonial que caracteriza a la ciudad En cambio, las viviendas que conforman mi barrio utilizan acabados mucho más simples Como fachadas más sencillas La gran mayoría de estas casas se destacan por tener grandes ventanas cubiertas por enormes rejas Algunas reciben mantenimiento constante Mientras que otras están en proceso de descomposición Significado de cada espacio y el sentido que podría tener para la sociedad La arquitectura es un hecho cultural que manifiesta las condiciones y circunstancias Bajo las cuales se han concebido y construido los edificios Las edificaciones, de forma individual o en conjunto Son emisores estáticos que transmiten el particular mensaje de las ideas Con que fueron proyectados por cada uno de sus autores En este caso, el de la sociedad De esta manera, se puede identificar el papel de la calle como espacio público de encuentro Por excelencia, es considerado el punto clave para las manifestaciones estéticas en las viviendas propias del lugar Que sirven como marco a nivel de los perfiles urbanos de la cuadra Es así como cada espacio comunica un mensaje Lo que permite construir juicios de valor a partir de los acabados arquitectónicos de cada espacio Distribución espacial de una institución Y el sentido de ese reparto como información adicional para un comunicador social Teleamazonas es el primer canal del Ecuador que transmitió imágenes a color Fue fundado en 1972 por Antonio Granda Sendeno En vista de que cada sitio arquitectónico está ligado con un lugar, momento y cultura determinada El estudio de este programa televisivo de noticias Se construyó como un espacio que es capaz de transmitir emociones y sensaciones de los televidentes ecuatorianos Pues inició con los equipos esenciales para hacer posible la comunicación a través de la televisión Los colores que prevalecen en su set de grabación es el naranja en el cielo rosso El cual transmite creatividad, entusiasmo, éxito y equilibrio Ofreciendo un impulso de energía Sin embargo, prevalece más el color azul marino en las paredes Pues este transmite profundidad y poder El espacio está formado por tablones de dichos colores que dan relieve y estilo moderno al lugar Brindando una visibilidad armoniosa y amena a la audiencia Los objetos que se encuentran son Cámaras, luces, trípodes, teleprompter, entre otros Esenciales para el desempeño eficaz de los profesionales en comunicación social Ya que son los elementos que hacen posible la producción de los contenidos audiovisuales Brindando los enfoques en las imágenes mediante la iluminación artificial Los trípodes aportan comodidad a los camarógrafos para el uso de varias cámaras en el espacio El teleprompter que aporta el correcto y claro manejo del lenguaje Para emitir la información clara y concisa Es importante recalcar los diversos tipos de iluminación que poseen los sets de grabación Por ejemplo, realities que suelen hacer uso de diversos tonos de luces enfocados a la temática del programa Acompañado de luz blanca para enfocar a los participantes y jurados Por otra parte, el set de noticias que posee varias luces en tono blanco Creando un efecto de iluminación uniforme en el rostro de los presentadores Con la finalidad de atenuar las sombras más pronunciadas y otorgar un llamativo punto de luz en la mirada Muchas gracias